Cinco y media de la tarde y nos encontramos afuera de... No tenis reloj, ahueonado. Cinco y media de la tarde y nos encontramos en las afueras del departamento de Karen Paula. Allá, en uno de esos, está Karencita preparándose, vistiéndose de novia. ¿Por qué se casa, señores y señores? Vamos a preguntarle a la gente si la ha visto, si está nerviosa. Seguimos en Más Vale Tarde. Especial. Diario de la novia. ¿Esta es de otro canal o no? No, 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 no. ¿Qué se está riendo en mis zapatos? Es que están muy lindos tus zapatos. Estamos con dos invitados al matrimonio de Karen Paula. Venimos al matrimonio desde Chiloé. Una canción de Chiloé, rápido. Uno, dos, tres. El gorro de la novia, versión guaracha. Seguimos. Más Vale Tarde, le puse toda la filosofía en su... Seguimos en el matrimonio de Karen Paula. Seguimos recorriendo el barrio de Karen Paula. Y estamos con una histórica de la televisión. Estamos con la tía Peta. No, 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 weón. ¿Karen Paula se ve a casa hoy día? Sí, sí sabemos. ¿La vio usted por acá? En la mañana. ¿Cómo estaba? ¿Nerviosa, tranquila? Tranquila. ¿Ansiosa? Sí. ¿Caliente? ¡Y vos! Se podría decir que sí. ¿Cuántos completos se ha venido a comer Karen Paula acá? Eh, se lo comió atravesado. Hoy día se casa Karen Paula. Me siento Karen. Cristian Riquelme. Sé lo que está haciendo acá don Cristian Riquelme. Usted es un ex pololo de Karen Paula y viene a impedir este matrimonio. Grite que ama a Karen Paula. Uno, dos, tres. ¡Te amo! ¡Te amo, Karen Paula! Ahí están llegando los muebles para la nueva casa de Karen. ¿Son o no son? No, no. Ustedes meten un video de Karen Paula. Gracias, maestro. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Ustedes son las damas de honor de la Karen Paula? Sí. ¿Ustedes saben que la Karen se casa hoy día? Sí, me sabía de la semana pasada. Oiga, ¿y la vio hoy día ella o no? Sí, cuando andaba súper linda. ¿Estaba nerviosa? ¿Estaba triste? No, como una novia cualquiera. ¿Usted es casada, soltera? Puse mi firma tres veces. ¿Tres veces? Sí, por eso. Sí, comentarios, por favor. ¿Y dónde están esos tres? En el cementerio. ¿Usted juega en avalentierro? Consejos para la noche de bodas. Miren conmigo. Miren el cinturón. Oye, es que a usted me pasaron cosas conmigo. Maravilloso corazón, maravilloso. Y el matrimonio es como la plantita. Usted la rega todos los días y va a ir creciendo. Pero primero hay que poner el tallo. Pero dejó la guagua en la calle, señora. Y viene un auto, miren. Y viene curado ese gallo más encima. ¿Vio que había una guagua aquí? No, no la vi. Ven, ¿cómo deja la guagua ahí? Después no la ven. ¿Te vale el matrimonio de la Karen? Sí. ¿Cómo que Karen? ¿Qué Karen? Karen Togenbailer, pues, señora. ¿Se va a casar? No, por supuesto. ¿Ese ya no se casó? ¿Quién? La Karen. Y Karen. ¿Va a ir al matrimonio este de la Karen? Sí. Y Karen. ¿Cómo se le dice? Karen, ¿cómo? ¿Cómo se llama? No puedo. Dígame. Por favor, señores, que si usted no dice lo que me van a echar del trabajo. Karen. Bueno, voy por favor. No puedo. Karen Togenbailer. No se haga así. En latino. Esto es igual que el... ¿Cuánto está en la casa? En medio, en exclusiva. ¡Abre el portón, hombre! ¿Está seguro? Sin verla, sin mirarla. Está guapa, está linda, está hermosa, está radiante. Sí, señoras y señores. Es Karen Paola. Es el diario de una novia. Aquí es más vale tarde. Estoy hablando como locutor deportivo. Aquí viene Karen. Toca la bocina, la bocina. Me tocaron la bocina. Pero Karen, el camión. ¿Cómo está ahí, Karen? Bien, ¿y tú? Bien. Oiga, Karen. Muchas felicidades. Gracias. Tranquila, nerviosa. Muy nerviosa. Más que nerviosa. Vamos, estamos contigo, Karen. Un besito. ¿Qué se va, Karen? Chao, muchachos. Ahí se va toda la familia. Nosotros la vamos a seguir. Señoras y señores, vamos en persecución. En el matrimonio de Karen Paola. A unos 150 o 200 kilómetros por hora. Seguimos arriesgando nuestra vida. Es súper complicado trabajar en estas condiciones. Seguimos a unos 170 kilómetros. ¿Ah, paramos? Estamos en rojo. Una foto de la Karen. Tomando Avenida Bellavista. Hacia el oriente. Siempre quise decir eso. No tengo idea de dónde queda el oriente. Anda más rápido, hombre. La estamos perdiendo. Está buena. Hace 10 años, un día como hoy, empezaron a polorear. Y hoy lo consagran. Ya, lo voy a decirlo yo ahora, ¿ya? Sí, bueno. Hace 10 años y un día, comenzó esta bella historia de amor. Y hoy se consagra. Ahí está Karen, escoltada por carabineros. Como es un matrimonio de alta convocatoria. Y de mucha peligrosidad. ¡Está saludando! ¡Está saludando! ¡Vamos, Karencita! ¡Te queremos, Karen! ¿Cómo está, amigo? Hola. Hola. Mi mamá me dice que te diga que es diferente, pero... Y no es chiste. Karencita. Mira, Jane. Están corriendo. Sobre el vidrio. Sobre el vidrio. Pero está atrasado. Pero está atrasado. Llegaron tarde. Llegaron tarde. Llegan todos los medios. Llegaron tarde. Llegaron todos atrasado. Yo soy el novio. Yo soy el novio. Esta es la única novia que llega manejando. Es la única novia. Es modernidad, hombre. Señores, préstame la presión, por favor. Señores. Va a hablar el inspector. Va a hablar el inspector. Señores, por favor. Ahí está el cario de favor. ¿Y usted? Sígame a mí. Yo voy a ingresar, chile. ¡Karen! Después vamos a salir. Después vamos a salir. Mucho éxito. Llegó a la retícula. Te quiero, Karen. Yo también. Quiero. Cinco minutos. No hiciste nada nunca. Te amo, Karen. ¿No podemos estar acá, caballero? Este es... Yo le doy por favor. ¿Me quiere dar el abrazo a Año Nuevo? ¿Me quiere dar el abrazo a Año Nuevo? Yo le doy el abrazo a Año Nuevo. Está cagado, CQC, parece. Yo soy CQC, flayte. Arrepiéntete de los arrepentidos, es el mundo de los cielos. Dígale que la amo. Pero también amo a Juan Pedro, entonces estoy confundido. ¿Qué puedo hacer, caballero? Un consejo. ¿Con quién me quedo? ¿Con Juan Pedro o con Karen? No lo sé. ¿Con usted? Me lo llevo para la casa. Nacho, Nacho. La gente quiere que Karen no se case, que se quede conmigo. Tú tienes mi invitación, que se me perdió. Pero es gordo, se estruvió. ¿Qué micro te viniste? ¿Qué es lo que se llama Juan Pablo? ¿Qué es lo que se llama Juan Pablo? Pero parece que ayer durmieron separados, sí. ¿Quién es el guardaespaldas que te acompaña hoy? ¿Quién está atrás tú? Es mi pololo. Estoy llorando por ti. De la prensa, por favor, prestenme atención ya. Y mi trabajo es ver por su seguridad, la seguridad de los invitados. ¿Qué dice la intendencia al respecto? ¿La alcaldesa viene? No lo sé. Y si viniera no le puedo decir. ¿Cómo se llama la alcaldesa de Providencia? ¿Cómo no van a saber? Digo, este, ¿cómo se llama la alcaldesa? ¿Cómo no van a saber? ¿Cómo se llama la alcaldesa de Providencia? Por teléfono se llama. ¿Le voy a llamar al tiro? ¡No me empatizas! ¿Qué le regalaste a la novia? Una nota el viernes. ¿Tú sabes cuánto vale una nota de Nacho Pop? ¡Ah! Una mierda. ¿Usted demoraste en sacarle brillo los zapatos? Yo en sacarle brillo no me demoro nada. Por eso la Bernie tiene el pelo brillosito. Pedro con Karen. Juan Pedro, te quedó lindo el terno que te presté. No podía ser de otra forma. Se me había quedado el carnet. ¡Cuidado, cuidado! ¡No! El héroe nuevamente se hizo presente y fue volando. Así que llegó a los 15 minutos. Creo que fue el día en que me he sentido más histérica. Ya muchachos, ingresé a la zona VIP. Estoy al lado de Juan Pedro. Aquí está Karen. Juan Pedro. Un besito a la cámara ya. Que viene de Uruguay, de Juan Pedro. ¿Quién te viste hoy día? ¿Quién me viste hoy día? Me viste Mango. ¿Quién te desviste? Ya sabemos quién te desviste. Juan Pedro, podemos darnos un besito para Megas? ¿Sí? ¿Un beso puede ser? ¡Ah, no, no! Con la novia. Casi me confundo. Ahí está el beso. Oye, dejen pa' la noche, po' hombre. A la iglesia, que a la Karen no se le quede el novio. Es lo único que falta. Muchas felicidades, a nombre de todo el equipo de Más Vale Tarde. Muchas felicidades también para ustedes y muchísimas gracias. Estoy hablando un poquito, Gordo. Y muchísimas gracias por el apoyo y el cariño que le han brindado a Karen. Ha trabajado en muchos lugares y ha recibido un respeto y un cariño, sobre todo un cariño de parte de ustedes. Tuya y de todo el equipo de Más Vale Tarde. Aquí dejamos a los tortolitos. Adelante, estudio. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cuándo se casan?